No es fácil que la gente entienda que organizándose y uniéndose pueden superarse buena parte de los problemas. Lo que me mueve como persona y como luchador es que todos podamos tener las mismas condiciones y capacidades de lograr sueños en conjunto. Nuestra lucha es para dar un buen ejemplo y estamos en ese proceso. Gracias por ver el video.